¿Cómo contrarrestar al equipo de maratón? Convencidos de lo que hemos trabajado y lo que hemos hecho. No, de ninguna manera. La ilusión y lo que todo el equipo y lo que todo queríamos era pasar la siguiente ronda. Estamos en ella. Siempre tenemos que estar bien mentalizados. Y les puedo decir que el viaje, la verdad que se nos hizo muy tranquilos. Lo hicimos ágil porque veníamos viendo películas, veníamos viendo videos, veníamos platicando. La verdad que bien. Yo siento a los muchachos y se habló que en esta situación, quienes no quisieran estar acá en lugar de nosotros, como fuera, venirse en camión, venirse en carro, venirse en avión. Eso es lo de menos. Estamos muy ilusionados y muy motivados por estar en esta parte del torneo. Y como te digo, yo veo el equipo muy bien. Lo veo con muchas ganas, mucha actitud y, como te digo, esperando dar una buena serie mañana.